Antes de comenzar si estás aquí o eres nuevo en el canal y te comienza a agradar el contenido por favor suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba nuevo vídeo así que a darle duro y sin apuro Y que hay de nuevo banda bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal felices fiestas espero de todo corazón que la hayan pasado bastante bastante bien o como dicen nuestros maestros constructores que la hayan pasado bastante bien la verdad fue que muchas personas pues aún y con la contingencia actual se salieron de fiesta hay que tomar conciencia que lo que está pasando actualmente pues no es un juego pero en fin lo he hecho hecho estar vamos a continuar con el evento de navidad vamos a estar hablando un poquito de éste y sirve que damos unos cuantos pues no trucos ni tips sino algunas experiencias algunas experiencias pues que ya al menos a mí ya me han tocado así que vamos a empezar creo que colocaré tan solo estas dos unidades y me desharé del farmero enemigo con un tan caso ok una vez solucionado dicho problema conseguimos nuestro primer premio nuestro primer regalito y bueno el primero de los tips es medir la peligrosidad de nuestras unidades rivales en este caso nos enfrentamos a un granadir extremadamente peligroso nos enfrentamos a una sniper que también es muy peligrosa y un farmer cuyos tiros son pues esparcidos ok continuando no le hagan confianza al farmer tampoco al ranger o al policemen ya que esos disparos de splash pueden terminar rápidamente con alguna unidad que tú estés guardando o estés protegiendo ten mucho cuidado así que aquí pues vamos a tomar la decisión de eliminar sí o sí a nuestra amiga la sniper que aquí tiene un rango ridículamente enorme ese rango que posee esta tropa, esta unidad es absurdamente enorme esperemos y que nos vaya bien si nos matan pues ni modo será para la próxima Benito así que bueno quien dijo miedo excelente muerta si se acerca rayos 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 creo que se nos salió de las manos dispara no puede ser bueno estas cosas son las que pasan son una ridiculez ya que te enteras que este evento ni siquiera es por habilidad oye me lo pruebas y me lo sostienes este evento se gana por purísima suerte y me di cuenta de ello conforme avanzaron o como fui gastándome los premios y jugando lo cual está jodidísimo pero en fin es lo que hay ni hablar vamos de como nos toca fundidos y este tipo de unidades unidades que están super armadas como lo son el builder como lo son el granadir como lo son el ranger el bodyguard que tienen escudo si las tienen sáquenle el mayor value posible ya que no se arrepentirán de ello lo que si creo que me vaya a arrepentir va a ser de jugar contra estos infames contra estos infames infelices aunque no se todo puede pasar vamos de como nos toca ok acaben con el granadir perfecto logrado bueno como les mencionaba midamos peligrosidad lamentablemente terminamos perdiendo al builder algo que de plano y extremadamente pues no queríamos usemos a chopper como tanque y roguemos porque nuestra torreta se funda a todos lo más rápido posible ahí te voy San Pedro eso sí recuerden que la torreta no debe estar enfrente del vehículo ya que si este la aplasta pues explota y si una unidad tuya va caminando por ese lugar pues vas a terminar perdiéndola es algo que no queremos a ver midamos peligrosidad no creo que vamos a usar otra torreta voy a dejar las cosas pequeñitas para cuando en verdad las necesite así que lo único que vamos a meter va a ser un marín vamos a darle ok se murieron excelente y nuestro marín por adelantado pues es como que una carne de cañón aunque suene feo el marín pues nos va a servir como un escudo para cumplir nuestro objetivo ya se tenía que decir y se dijo cállese señora váyase a la mierda peper échannos una mano ok no, 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 no uy ese bug que tiene que tiene Glenn de que se levanta cuando ya se terminó la misión y puede matarte a las unidades no tenemos muchas cosas creo que esta irremediablemente la vamos a perder pero bueno son cosas que pasan como ya les mencionaba eso es lo que no entiendo se supone que los tiradores deben de tener pues la suerte maxiada no importa el nivel que tenga y deben de disparar ese también es un bug que no se ha resuelto y lo he visto muchas veces ya que cuando por ejemplo pongamos un ejemplo cuando tú usas a la sniper y usas una sniper a la que trae el rifle cuando usas un sniper por aquí por donde está Charlotte me he topado que en combates uno contra uno estando los dos snipers a la misma distancia el sniper del rifle puede derribar a mi sniper como si nada como si no tuviera como si su alcance fuera infinito pero me ha tocado a mi que cuando yo quiero hacer lo mismo cuando quiero aplicar la misma con mi sniper de rifle y eliminar a una unidad que esté extremadamente lejos mi sniper de rifle se tiene que acercar eso es algo que está rotísimo cuando pues cuando dejas a tu a tu grupo de defensa es algo que para mi es injusto y es nefasto porque hay que decirlo tal y cual es es nefasto y estúpido esperemos y que eso se resuelva a futuro porque está jodidísimo y otro de los tips que se me hace que es el tip más útil que les voy a dar cuando estén jugando este evento en lo que queda de este evento se los voy a decir por experiencia propia por lo que ya me he enfrentado a este tipo de situaciones puta que ofertón espero y que lo aprovechen ustedes este es uno de los mejores tips que van a encontrar ya que yo he buscado en youtube y casi no hay videos hablando sobre el evento sobre este evento casi la mayoría son eventos pues de hace un año hace dos años pero este tip te va a ayudar a sacar más regalitos si es que no sé te quedas a mitad de camino y solo llegas a sacar 7 10 etc etc y este tip consiste en que por ejemplo digamos que a mi me queda a charlotte que es nuestra sniper nos queda charlotte como única unidad y nos toca enfrentarnos con un usuario super mamadísimo que tiene sus tropas al máximo supongamos en este caso a Glenn a Chopper y a Willy digo a Redneck pues ya los tiene al máximo pues aquí el consejo o el tip más grande que te voy a dar es que no trates de combatir contra ese usuario porque te va a ser pomada por nivel eso te lo puedo asegurar te va a ser pomada por nivel así que la mejor opción para para solventar este tip es que dejes a tu unidad déjala morir y yo soy el enfermo yo sé que suena feo nadie quiere dejar morir a sus unidades todos quieren apoyar a esas unidades tan valiosas pero déjala morir porque debido al mal emparejamiento que tiene este juego tarde o temprano te van a acomodar con un usuario de tu nivel o un usuario más bajo y así es como se avanza en este en este evento ese es el mayor secreto que yo descubrí tranquilo Ned piensa en la biblia bueno no se necesita ser un genio tampoco para descubrir este este truco y de hecho también si ya eres observador notarás que sacarle value tanto a los toneles tanto a las molotov es algo bastante bastante importante ya que te ayudan muchísimo a futuro así que ahí ya tienes unos cuantos tips unas cuantas opciones vamos a continuar con uy 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 vamos a continuar con el cometido a ver que tan lejos llegamos en este evento aquí vemos una conglomeración eso es algo que también tenemos que poner como tip estas conglomeraciones pues están un poquito mal ya que pueden estar bastante jodidas como ven una bomba molotov causa estragos y más está en compañía del granadir ay 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 casi la regamos ok veamos si podemos eliminar a la curandera que es la que nos afecta si oh dos por uno aunque nos mataron el granadir fueron dos por uno ese tarado le estaba pegando a mi a mi polisemen ok no voy a gastar otra unidad si nos van a matar pues que nos maten solo usaré la molotov y listo solventado el problemita tenemos otra molotov no podemos usarla no podemos hacer uso de esta pues bueno es lo que hay lamentablemente polisemen va a tener que morir si puedes matar a alguien te lo agradecería mataste a dos vean me pasa me pasa tenemos a un glen poderoso un glen que va a revivir si o si intentemos estamparlo con el mecánico bueno no se acercó muerto matalo uh al menos conseguimos los últimos regalitos y como ya les mencionaba chicos creo que aquí termina esta hazaña de ver cuantos regalitos conseguimos como les menciono pues esto ya es de pura pura suerte pura y entera suerte como ven no pude atinarles a ninguno de estos pero son cosas que van a pasar al menos conseguimos 16 regalitos y serán 16 regalitos pues que se abonan a nuestro conjunto pues para para el final hacer esa apertura y ver si corremos con la suerte de conseguir ya sea red hood de conseguir a lester o conseguir a crashir la verdad que esas tres unidades nos vendrían de perlas y nada chicos pues hasta aquí estaría quedando el video del día de hoy de nuevo felices fiestas ya saben que yo soy lego espero que estos consejos o estos pequeños tips les hayan resultado útiles nos vemos y hasta la próxima